Hola gente, mi nombre es Brian, todos me llaman El Chino y desde hace un tiempito tenía ganas de crear esta cuenta porque me aburrí de aburrir a mis amigos, de hablar siempre de superhéroes y de juguetes que hasta ahorita colecciono y que vengo coleccionando de hecho de que tengo un sugeroso fan de DC, fan de Batman, tenía ganas de hacer un unboxing de un comic moment y de un movie moment de la coleccion de Batman 80 años y ya nada, vamos, detente Bueno, el primero que vamos a hacer es este comic moment de Batman y Robin, del nuevo look at the Batman de 1964 este es del comic, la caja no está a 10 puntos, pero tampoco soy coleccionista de caja en la parte de atrás trae el Funko en sí, otras colecciones como la de Jin Lee está trayendo como la foto del comic de donde sacaron el Funko siempre lo hago por atrás, si son loquitos caja, no le metan el dedo siempre con un cuchillo, también puede ser con una tarjeta y para arriba bueno, trae un fondo, por si quieres, tienes una repisa donde ponernos a pesar de que estaba en caja, porque este me lo regalaron en mi cumpleaños que fue en enero, que no tiene muchos meses en la caja pero a pesar de estar en caja, si le entra un poquito de polvo de ahí, si, si quieren, les enseño cual es toda mi ceremonia para limitar Funkos que tengo todo, todo un proceso que siempre hago como cada 10, 15 días bueno, articulaciones clásicas de Funko se le mueven las cabezas únicamente y en sí, el look de este Funko está muy, muy fácil me gusta, me gusta los detalles del cuerpo también como que los ladrillos sean irregulares están en una chimenea, es un buen Funko en verdad cuando vi los Moments, cuando recién salió la colección de 80 años sí, me lo queé y me comencé a comprar todos y no quería comprarme como los Moments porque decía este, no, ya es too much pero, no sé, siempre es como que no, 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 no y al final te lo terminas comprando y bueno, ahora sí, este he decidido comprarme algunos, no todos pero sí, este, algunos que sí están interesantes creo que es una buena época para coleccionar Funkos ahora porque si eres coleccionista del 2003, 2012 o lo que sea es bravazo porque esos Funkos cuestan muchísimo dinero ahora pero en estética en verdad Funko ha evolucionado un montón bueno, los Pops han evolucionado un montón la estética que tienen ahora es mucho más detallada mucho más proporcionada antes eran como los niños así todos tenían el mismo molde de cuerpo y solo cambian los detalles según la figura pero, miren esto ahora es como que tienen poses entonces, es como bien el diseño es bien individual piensa mucho en los detalles por cada personaje y no es como que el mismo molde adaptado para los personajes sería chévere que en los Moments puedas hacer como una base y puedas sacarlo puedas sacarlo y puedas posarlo en algún otro lado eso me vacilaría un montón que lo hagan pero no he visto que hay gente que sí lo corta lo saca pero no dañaría el Moments me vacilaría un montón en verdad un poco el culo de Batman bien definido el siguiente es este Movie Moment de Batman y el comisionado gordo de Batman Begins justo estaba viendo esta película en la mañana este me parece especial porque tiene una batiseñal que se prende la caja sí está 10 puntos en verdad este me lo acabo de comprar en Funko Space que se lo recomiendo en verdad porque este Movie Moment yo lo he visto como entre 130 a 150 si es que no es un poquito más cuando recién salió que fue hace no sé 6 meses quizás si estoy mal me corrijo pero no la quería comprar si me gustaba pero decía no todavía no los nombres no porque ya Tomás me compro solo los individuales que son mucho más baratos y todo pero lo encontré a 99 soles en esta tienda y este es grabazo porque no me están pagando para esto pero si reconozco esta tienda porque por cada sol que gastes en la tienda te dan un punto y por cada punto lo canjeas a dinero entonces no sé no recuerdo exactamente la cantidad de los puntos pero les voy a dejar en la descripción el enlace y pueden canjear seguir canjeando o sea seguir canjeando Funkos entonces si por ahí hay un Funko de 35 o de 40 soles comprando un par de Funkos antes con esos Funkos te puedes canjear y que salga uno gratis otras tiendas no lo están haciendo pero es una buena opción vamos a ver uy a ver yo creo que como tiene la linterna de la batiseñal viene con instrucciones de como como cambiar la pila y todo eso creo que es de los de los pocos Funkos que viene con esto en la parte de atrás viene solo el Funko no viene el momento de la película viene también con un fondo me parece chévere esto porque si tienes una repisa y lo puedes usar como fondo se verían bien bueno este Moments está bien paja porque es como de los únicos que tienen este tipo de linterna por ahí creo que hay de Iron Man y esos que se prenden pero esto tiene la venta de diseñar la venta de diseñar da la impresión que se mueve pero en verdad está fija otra cosa chévere de este Moments es que este es el único comisionado Gordon que existe en Funko nuevamente me gustaría que se pueda salir de la base y y lo va poner en otro lado o lucirlo con otros personajes y después volverlo a la base de Moments pero quizás en el futuro Funko lo haga se sería una buena opción como para saber coleccionarme en otro lado tengo el antiguo de 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 Batman de la trilogía de Nolan y tiene el cuerpo del molde antiguo no me gusta mucho en verdad pero ahora cuesta mucho más de cuando me lo regalaron porque también me lo regalaron en un cumpleaños este está bien bien chévere no sé si se llega a ver pero los ladrillos también son irregulares incluso más irregulares y están todos rotos a comparación de los ladrillos del otro momento de los cómics esta es la escena post crédito de de Batman Begins del 2005 donde Gordon le muestra la la carta del Joker bueno y de hecho trae la carta es un bonito detalle nada es el unboxing de hoy es mi primer unboxing en esta cuenta no te voy a pedir que me sigas porque en verdad no me interesa mucho que me sigas pero si te voy a pedir por favor que comentes este video porque me interesa bastante conversar para eso he creado esta cuenta para poder hablar de no sé de rumores de noticias del universo DC por ahí otra cosita del mundillo de los cómics y de los héroes y nada espero tu comentario y estamos hablando chao